El arte, la cultura, el pensamiento crítico son instrumentos indispensables para impulsar la transformación de la sociedad. La cultura es un instrumento esencial para crear nuevos discursos alternativos a los discursos dominantes de nuestra sociedad. Discursos muy influenciados por las relaciones de poder, discursos en los que la invisibilización y el silenciamiento de las mujeres es muy notable. Creemos, por tanto, en el potencial del arte y de la cultura para la transformación de la sociedad y esa es una de las razones por las que el jurado del premio Macunde ha decidido otorgar el premio este año a Virginia Imad, a la que tenemos hoy con nosotras. Por eso y porque su candidatura ha venido avalada por más de 50 personas de movimientos asociativos diversos, feministas, vecinales, de cooperación, de defensa de los derechos humanos, del ámbito académico y artístico, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. Virginia, en su carrera profesional de cerca de 30 años, ha roto con modelos androcéntricos que refuerzan roles y estereotipos y ha construido nuevas realidades más afines con la diversidad de nuestra sociedad. Virginia es actriz, payasa, clown, narradora oral, guionista, directora de escena. Virginia tiene también experiencia como profesora de educación permanente de personas adultas. Es formadora de personas formadoras, además de fundadora y directora artística de la compañía de teatro Oyular y Clown. Conocemos a Virginia por su profesionalidad y, al mismo tiempo, por su aportación a la construcción de una sociedad igualitaria y por su conciencia feminista. Podemos decir que Virginia es una innovadora, una pionera en las artes escénicas. Pionera porque el mundo de la escena y del humor ha sido durante mucho tiempo terreno masculino y Virginia en este tiempo se ha convertido en una referente para otras muchas mujeres de este ámbito. E innovadora porque, por un lado, ha dignificado el oficio de payasa y, por otro, ha conseguido hablar de la igualdad desde el mundo de la emoción, generando empatía. Hablamos habitualmente de la igualdad desde el mundo de las ideas y ella, a través de las artes escénicas, consigue llegar a nuestras emociones. Teniendo en cuenta que la emoción es un requisito indispensable para el aprendizaje, creemos que Virginia ha realizado una aportación indiscutible a la sensibilización de las personas de diferentes ámbitos a favor de la igualdad. Con este premio, el jurado quiere hacer extensivo el reconocimiento a todas las personas y entidades que trabajan desde el ámbito artístico, mostrando que la cultura es un potente elemento transformador de la sociedad, que la cultura nos aporta numerosas estrategias innovadoras para el necesario aprendizaje de la igualdad de mujeres y hombres y que es fundamental la participación y el reconocimiento de la aportación de las mujeres a la cultura. Leía hace poco en una entrevista que le hacían a Virginia que decía que el humor para ella es una puerta a la esperanza. Comparto contigo esa reflexión y lo único que espero es que sigas llevando esperanza allá por donde vayas.